Hola, soy José, soy un fan del Camino de Santiago. Empecé en esto por una promesa. La idea era llegar desde el 12 Hebreiro hasta Santiago a abrazar al apóstol. La magia de este camino me dejó totalmente enganchado y a partir de ahí estoy intentando hacer todos los caminos de Santiago que llegan a la península ibérica y que después llegan a Santiago. Y ahora mismo estoy haciendo el Camino de Invierno, pues era algo que tenía pendiente y en esta época me pareció lo más idóneo para matar el gusanillo del camino. Y aquí estamos, haciendo camino. Para mí el Camino de Santiago es un compendio de sensaciones. Coger la mochila y tirarme al camino y caminar. Siempre hago el camino solo y siempre encuentro, pues al final, mucha gente, muchos amigos y sobre todo grandes anécdotas y grandes historias. Por ejemplo, en mi primer camino, cuando estaba llegando al kilómetro 100, apareció un peregrino que ya había visto el día anterior pidiendo limosna en el pueblo anterior y se paró y me preguntó si necesitaba ayuda. Yo le dije que iba a dejarlo, que estaba fatal, que tenía mucho dolor, que no soportaba los pies. Me enseñó una pierna que llevaba recién operada, con unos hierros puestos, y me contó su historia. Acababa de salir de la cárcel, de Nanclares de la Oca, de una condena larga. Acababa de desintoxicarse en la cárcel de la heroína. Se echó al camino sin saber lo que era el camino. Alguien le prestó una mochila, alguien le prestó un poco de ropa, y estaba caminando desde entonces. No llevaba dinero, no llevaba provisiones, simplemente iba, como decía él, en brazos del santo. Me volví a calzar y dije, tengo que llegar, tengo que llegar. Llegué al siguiente pueblo, que era el final de etapa, y allí estaba el señor pidiendo limosna. Obviamente, pues me acordé de él. De hecho, pasaron ya muchos años y me sigo acordando de él cada vez que cojo la mochila. A partir de ahí me enganché al camino, y cada vez que hago el camino intento conocer gente, y sobre todo, ya no vas haciendo un camino por un reto deportivo, de llegar, de llegar más lejos, más rápido. No, 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 simplemente haces camino al andar, que es lo que dicen muchos peregrinos. El camino se hace al andar. Y siempre encuentras, pues, alguien que en un momento dado, pues, necesita ayudar. Yo encontré un chavalín una vez, saliendo de Portomarín, subiendo, era de noche, y el chaval me adelantó, y todos los días me adelantaba, porque era un jovenzuelo, así, muy en forma, y estaba planteándose dejar el camino. Yo lo había allí tirado muy malamente, me paré, obviamente, y le dije, hombre, músico, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y dice que no, que lo iba a dejar, porque tenía una contractura muscular muy fuerte, y que no podía seguir, que lo dejaba. Entonces, hombre, yo me senté un rato con él, y le dije, hombre, pero si estás aquí, a cinco kilómetros de final de etapa, hombre, venga, anímate, venga, yo te acompaño. Empezamos a caminar, acabamos el camino juntos, me dijo quién era, era un músico famoso, que no me atrevo un poco a decir su nombre. Hay una frase que dice, tú en el camino nunca sabes con quién estás hablando. O sea, ahí no es importante lo que eres fuera del camino, o sea, es un poco como veo yo el camino, y como me enganchó a mí el camino. Pues mira, ¿puedes a cantitos para ti? Ay, qué guay, qué bien. Mira tú, en Portomuiño siempre tenemos la mirada puesta en el mar de Galicia. Una gran descensa natural. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ale, una tapa de champiñones al ajillo. Qué cosa. Mejillones en salsa brava con kombu de azúcar. Madre mía, qué pinta de rico tiene esto. Ensalada de algas en aceite de oliva virgen. Bueno, muchísimas gracias por el detalle. Esto, vamos, va a ir a mi mochila ya. Porque vaya, vaya, me interesa. Gracias. 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 Gracias.